¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Es cuestión de tiempo para que caiga una conductora quien atropelló a un hombre a propósito. Acerca de su televisor, el video de vigilancia muestra a las tres mujeres que iban en el vehículo que atropelló a Alejandro López. Eso fue en enero. Todo ocurrió cuando él salió de la tienda 7-Eleven que estaba sobre la calle 11 y Yosemite. Mientras López rentaba una película, la responsable lo prensó contra el dispensario de películas. Ahí lo tiene, al parecer, la mujer de Tez Oscura. Se enojó cuando los hijos de López empezaron a discutir dentro del comercio. López casi pierde su pierna cuando se le infectó la herida y ha tenido que entrar al quirófano 15 veces. La policía ya encontró el vehículo en cuestión, pero la responsable sigue prófuga. Desde ayer, los vientos fuertes han estado a la orden del día en las faldas de las montañas. Las ráfagas de hasta 80 millas por hora destruyeron esta vivienda en plena construcción cerca de Table Mountain. Para más, visite aztecacolorado.com. Regresamos.